El pescador y la sirena Esta es la historia del pescador y la sirena. Érase que se era un pescador y una sirena. El cansado hombre, como cada noche, faenaba con redes en una sencilla playa. Se limitaba a buscar el sustento que le permitiera mantener a su familia. No perdía la fuerza ni la fe, creyendo firmemente que llegaría ese día en que lograse su objetivo. Cada madrugada regresaba cansado, sudado y diciendo, mañana lo conseguiré. Al día siguiente salió nuevamente a faenar con su barquita y sus redes. Lanzó sus redes y todo lleno de confianza dijo, hoy será el gran día. Y así, llegando el momento de recogerlas, en la playa empezó a silbar el aire de una manera dulce y carismática. Comenzó a sonar nota a nota una melodía que conmovía y enaltecía el alma y el cuerpo. Se despendían de unas pequeñas rocas lucecillas. De pronto, se empezaron a asomar unas largas colas plateadas y cada vez se podía ver el dibujo de su cuerpo. El pescador exclamó, oh Dios mío, pero ¿qué de mis ojos? No puede ser verdad. Es imposible que yo, un ordinario pescador, pueda ver una auténtica sirena. El hombre, pasadas las horas, volvió de regreso a su casa. Pero no llevaba pescado, no llevaba comida, pero su cara era otra. Parecía haber vuelto a nacer. Transcurridos unos días, el pescador se preparó como cada día para su faena. Se puso su ropa de pesca, sus botas, se lo tomó con calma y cantando se marchó a intentarlo de nuevo. Esta vez, como las anteriores, volvió a tirar su red. Se adentró un poco más y, a unos pocos metros de distancia, vio como un reflejo se acercaba. El hombre, nervioso, intentó tirar un arpón, pero la sirena, lanzando un dulce grito, le dijo al pescador, Pescador, por Dios, no me hagáis daño, que solo quiero hablar con vos. Yo quiero ayudaros y ser vuestra confidente del mar, amigo. La sirena, poco a poco, se fue acercando, y cuando estaba cerca del hombre, ella dijo, Buen pescador, venid conmigo, yo os enseñaré un hermoso lugar donde nada es lo que parece. Quizás encontréis aquello que buscáis. Y dice el pescador, ¿Acaso qué sabéis vos qué es lo que yo busco, si no hablo con nadie, si nadie me escuche y nadie me habla? Y le responde la sirena, eso es lo que tú crees y piensas, pero el mar escucha, habla y siente, por eso estoy aquí. Porque he oído tu lamento, he sentido tu tristeza, deja que yo te ayude, confía en mí. La sirena, alegre de que el pescador le dejara ayudarle, volvió a decirle, Ven con tu barca aquí donde yo estoy, y tira tu red sin miedo. El pescador hizo lo que la sirena le dijo, tiró la red sin miedo, y de repente, en aquel mismo instante, comenzaron a brotar y subir peces de todas las clases y tamaños. Eran tantos que el pescador no podía sostener la red, y la sirena se acercó a sostenerla. En medio de todo el mogollón, se habían colado unas conchas que se asemejaban a las ostras y también a los corales. Eran rojos, como la misma sangre. Y dice el pescador, ¿cómo es posible que tanto tiempo pescando, nunca pudiera llegar a este lugar, llegar a ti y llegar a esto? Y la sirena, con sinceridad, le respondió, porque todo requiere su tiempo, su hora, su día concreto, y eso es todo. Quizás tu perseverancia en conseguirlo, te llevó a todo esto, tu paciencia y tu saber esperar. Es por eso que te diferencias de otros pescadores. Nunca has sido el peor, ni el más torpe, ni el más burro. Simplemente, has sabido esperar, has confiado en ti y en tu fuerza. Ahora yo he logrado que cumplieras tu objetivo. Yo ya debo de partir de nuevo a la inmensidad del mar, de donde provengo. Y le dice el pescador, ¿te vas sirenita, amiga? Ahora que había hecho buenas migas contigo, me quedaré de nuevo solo, triste, sin nadie con quien hablar y que me escuche. Y le dice la sirena, te olvidas de nuevo, amigo, que el mar te escucha, que el mar te habla. No te preocupes cuando te sientas solo, silba dulcemente hacia el mar y yo te responderé. Y habla sin miedo, que las olas siempre contestan. No te olvides de mí, fiel amiga, que yo jamás te olvidaré. Cada noche remaré hasta donde se ponga el sol, para encontrarme contigo y silbaré hasta cansarme. Y le dice la sirena, adiós, adiós, pescador, nunca te olvidaré. Cuando escuches un dulce canto, yo te hablaré de mi llanto. Y así, esta corta historia se acaba, logrando que nada sea como antes lo era. El pescador encontró respuesta y solución a su problema. Encontró una amiga y comprendió que todo aquello por lo que se lucha con fuerza y perseverancia, se consigue y que nunca, nunca se encuentra uno solo, a pesar de la propia soledad. Moraleja, uno siempre debe de creer en sí mismo, saber con seguridad lo que quiere, ser constante, perseverante y luchar siempre por aquello que quiere y en lo que cree. Solo así, conseguirá sus objetivos, sin importar que otros crean en ti. Lo importante es ser fiel a uno mismo primeramente, para poder ver el verdadero valor de la fidelidad. Esto te hará especial y genuino. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Comunicación a veces tirado para poder ver el verdadero valor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.